Sencillas máquinas que puedes comprar online para iniciar tu negocio desde casa y ganar dinero. ¿Te gustaría comenzar un negocio desde casa y ganar dinero con solo una pequeña inversión inicial? Hace un tiempo, conocí a alguien que transformó su situación económica comprando una sencilla máquina en línea. Hoy, te voy a revelar cuáles son esas máquinas accesibles que puedes comprar online para iniciar tu propio negocio desde casa y cómo pueden cambiar tu vida financiera. ¿Cómo comenzar tu negocio? Una excelente forma de comenzar es colocar un carrito con la máquina fuera de edificios de oficinas o universidades. También puedes optar por una cocina oculta con un marketing excepcional. Ofreciendo tus fideos en eventos gastronómicos o a través de plataformas de entrega. La versatilidad de esta máquina te permite adaptar tu negocio según las tendencias del mercado y las demandas locales. Empieza desde casa y gradualmente expande tu negocio en el competitivo sector gastronómico. Máquina decoradora de pasteles. Con un costo inicial de 200 dólares. Esta máquina portátil revoluciona la industria de la pastelería al permitir una aplicación rápida y uniforme de crema en pasteles. Es ideal para pequeños talleres de pastelería personalizada, ya que simplifica el proceso de decoración y eleva la calidad del producto final. Como comenzar tu negocio, inicia tu negocio instalando esta máquina en un pequeño taller de pasteles. Ofrece decoraciones personalizadas para eventos especiales como cumpleaños y bodas o colabora con cafeterías y restaurantes locales. La versatilidad de la máquina te permite expandir tu oferta a través de plataformas de redes sociales y servicios de entrega a domicilio. Las ventajas de invertir son que ahorras tiempo en la decoración de pasteles, mejoras la consistencia y calidad estética, y atraes a clientes con productos personalizados y profesionales. Este negocio puede comenzar desde casa y crecer con la demanda de pasteles únicos y decorativos en tu comunidad. Máquina para hacer cintas Con un costo inicial desde 400 dólares, esta máquina especializada permite imprimir texto en cintas y cortarlas a medida. Es ideal para eventos, decoración y marketing corporativo. Estas cintas pueden utilizarse desde pulseras de control en eventos hasta la decoración de regalos y ramos de flores en ceremonias formales. Como comenzar tu negocio, empieza desde casa ofreciendo cintas personalizadas para eventos locales y celebraciones. Colabora con planificadores de eventos y tiendas de regalos para ofrecer soluciones de branding únicas. Además, considera la venta en línea para alcanzar un mercado más amplio y diversificado. Las ventajas de invertir son que puedes destacar en eventos con cintas personalizadas de alta calidad, atraer a clientes con opciones de personalización ilimitadas y abrir nuevas oportunidades en el mercado de decoración y marketing. Este negocio es perfecto para comenzar desde casa y expandirse conforme crece la demanda. Mini impresoras portátiles Con un costo inicial desde 100, estas pequeñas impresoras ofrecen una herramienta comercial versátil para el branding de ropa, etiquetado de precios, decoración de tazas de café y creación de regalos personalizados. Son esenciales para cualquier negocio que busque facilidad y flexibilidad en el branding y marketing. Como incorporarlas en tu negocio, integra estas mini impresoras en tu tienda para ofrecer servicios de personalización instantánea en productos como camisetas, tazas y más. Colabora con eventos locales para imprimir souvenirs personalizados al momento. Además, considera la venta de impresiones personalizadas en línea para atraer a clientes fuera de tu área local. Lo maravilloso de invertir en este tipo de máquinas es que puedes aprovechar la versatilidad de estas impresoras para ofrecer servicios de personalización en tiempo real, mejorar la experiencia del cliente con productos únicos y diferenciados y expandir tu negocio con una inversión inicial mínima. Producción de chips de carne, en este tipo de máquinas, puedes invertir desde 100 en deshidratadores para transformar varios tipos de carne previamente marinada en snacks de carne deshidratada. Estos chips, empacados bajo tu propia marca, ofrecen una opción saludable y sabrosa para los consumidores conscientes de la calidad. Cómo comenzar tu negocio, configura un espacio de producción en casa y experimenta con diferentes tipos de carne y marinados para crear sabores únicos. Vende tus chips en línea a través de plataformas de comercio electrónico y en mercados locales de alimentos saludables. Considera colaborar con tiendas de conveniencia y gimnasios para ampliar tu alcance. Una de las ventajas de invertir en esta máquina es que siempre hay una demanda de esta comida por parte de personas que les gusta estar saludables. Ofrece a los consumidores snacks nutritivos y convenientes, aprovecha la tendencia hacia alimentos saludables y artesanales y crea una marca reconocida por su calidad y sabor. Este negocio es ideal para emprendedores que buscan entrar en el mercado de alimentos con una inversión inicial accesible. Máquina selladora de latas, con un costo inicial desde $300, esta máquina compacta es ideal para sellar latas de vidrio o aluminio, perfecta incluso para uso doméstico. Permite sellar y comercializar fácilmente una variedad de productos bajo tu propia marca, como cerveza artesanal, jugos, bubble tea, productos lácteos y batidos saludables. Como comenzar tu negocio, establece una pequeña planta de producción en casa y comienza a envasar productos únicos y de alta calidad. Colabora con productores locales para obtener ingredientes frescos y crea una marca reconocida por la calidad y el sabor de tus productos. Vende tus productos en mercados, tiendas especializadas y en línea para llegar a un público más amplio. Inicia tu propio negocio de productos envasados con una inversión mínima. Aprovecha la popularidad de los productos artesanales y personalizados y crea una fuente de ingresos estable y escalable. Esta máquina es ideal para emprendedores que desean entrar en el mercado de alimentos y bebidas con una propuesta única y competitiva. Atención, si estás ansioso por descubrir más secretos financieros y desbloquear el verdadero potencial del dinero, te tengo una invitación especial. Al finalizar este video, dirígete directamente a nuestra clase secreta sobre el dinero. Allí revelaremos el arma secreta que nos han ocultado durante demasiado tiempo en el mundo de las finanzas. Te dejo el acceso exclusivo a esta clase en el enlace de la descripción. Máquinas de grabado. Con un costo inicial desde 300 dólares, estas herramientas son ideales para producir una amplia gama de productos personalizados, desde joyas únicas hasta regalos decorativos, elementos decorativos para interiores, juegos de mesa personalizados y letreros. Las posibilidades son infinitas con técnicas de grabado precisas. Cómo comenzar tu negocio. Configura un pequeño taller en tu garaje o espacio de trabajo y ofrece productos personalizados a través de plataformas en línea y en mercados locales. Colabora con diseñadores locales o artistas para ofrecer productos exclusivos y diferenciados. Promociona tus servicios de grabado en ferias locales o eventos comunitarios para captar clientes locales. Aprovecha la creciente demanda de productos personalizados y únicos. Ofrece productos de alta calidad con un valor agregado significativo y crea una marca reconocida por la precisión y la creatividad en el grabado. Esta máquina es perfecta para emprendedores creativos que desean establecer un negocio rentable en el sector de productos personalizados. Máquina viajera de hormigón. Con un costo inicial desde 300 dólares, esta máquina es esencial si estás considerando ofrecer servicios de vertido de pisos de hormigón. Permite realizar el vertido de manera suave y presentable, asegurando alta calidad y productividad en el trabajo de construcción. Cómo comenzar tu negocio. Aprovecha la demanda constante de proyectos de construcción y mejora de propiedades. Esta máquina es ideal para emprendedores en la industria de la construcción que buscan expandir sus servicios con una herramienta esencial y rentable. Dispensador de vertido de velas. Descubre cómo puedes crear velas aromáticas personalizadas utilizando un dispensador especializado, la clave para ingresar al lucrativo mercado de velas decorativas. Con un costo inicial desde 100 dólares, este dispensador te permite derretir cera y verterla en una variedad de recipientes para crear velas perfumadas, desde velas pequeñas de té hasta grandes decorativas. Las posibilidades son infinitas con este equipo especializado. Cómo comenzar tu negocio. Establece un pequeño taller en casa o en un espacio de trabajo adecuado. Experimenta con diferentes fragancias y diseños para crear una línea única de velas personalizadas. Vende tus productos en mercados locales, tiendas de regalos y a través de plataformas en línea para llegar a un público más amplio. Máquinas de prensado de aceite. Con un costo inicial de 500 dólares, las máquinas de prensado de aceite son herramientas esenciales para crear aceites vegetales de alta calidad. Estas máquinas compactas te permiten extraer aceites de ingredientes como aceitunas, semillas de girasol, sésamo o lino, adaptándose para satisfacer la demanda de una cocina gourmet y saludable. La producción en pequeños lotes asegura la frescura y calidad, mientras que la capacidad de experimentar con mezclas de especias permite la creación de combinaciones exclusivas para diversos usos culinarios. Como comenzar tu negocio, establece un espacio de trabajo dedicado para el prensado y envasado de aceites. Comienza comercializando tus productos en mercados locales, tiendas especializadas y plataformas en línea, enfatizando su origen artesanal y su capacidad para mejorar los platos con sabores únicos y naturales. Máquinas de envasado Con un costo inicial desde 450, estas máquinas compactas permiten empacar té, café, especias y otros granos en paquetes personalizados. Son ideales para crear marcas exclusivas, ofrecen la flexibilidad de mezclar productos y destacar en el mercado con opciones únicas y frescas. Como comenzar tu negocio, inicia un negocio de envasado con una inversión accesible. Destaca en el mercado ofreciendo productos personalizados y frescos adaptados a las preferencias del consumidor moderno. Máquinas para envasado de alimentos líquidos, desde mermeladas hasta batidos saludables, estas máquinas especializadas permiten envasar productos como salsas y miel en paquetes prácticos. Son ideales para negocios que priorizan la calidad y la comodidad. Estas máquinas aseguran que puedas ofrecer productos frescos y convenientes a tus clientes. Invierte desde 200 para comenzar a envasar tus propias creaciones con facilidad y eficiencia. Como comenzar tu negocio, emprende con productos de alta calidad en envases prácticos, destacándote en un mercado cada vez más enfocado en la salud y la conveniencia. Aprovecha la oportunidad de personalizar tus productos y satisfacer las necesidades específicas de tus clientes. Máquina para papas fritas en espiral. Transforma la experiencia de la comida rápida con papas en espiral crujientes y deliciosas. Esta máquina especializada corta las papas de manera uniforme, ideales para acompañar con salsas y otros complementos. Es perfecta para emprendedores que desean ofrecer una opción innovadora y atractiva en el sector de la comida rápida. Cómo comenzar tu negocio. Inicia tu negocio con una inversión asequible desde 100 por una máquina que garantiza papas en espiral frescas y sabrosas en cada orden. Diferenciate en el mercado de comida rápida con una oferta única y accesible. Atrae a clientes con productos frescos y personalizables que se destacan por su originalidad y sabor. Ideal para comenzar con baja inversión y alto potencial de retorno en ventas. Máquinas de palomitas de maíz miniatura. Transforma tu espacio comercial con máquinas compactas para hacer palomitas de maíz con una variedad de sabores. Estas máquinas son ideales para áreas de alto tráfico como centros comerciales y parques, atrayendo clientes y aumentando las ventas con un costo inicial accesible desde 150 dólares. Estas máquinas no solo generan ingresos adicionales, sino que también mejoran la experiencia del cliente con opciones de snacks deliciosos y personalizables. Ventajas. Aumenta el flujo de clientes y las ventas en lugares concurridos. Ofrece palomitas de maíz frescas y sabrosas con opciones de sabores variados. Y mejora la atracción de tu negocio con una inversión inicial económica. Máquinas expendedoras para cigarrillos electrónicos. Moderniza tu negocio con máquinas expendedoras que facilitan la venta de cigarrillos electrónicos mediante verificación de edad por escaneo de documentos. Estas máquinas aseguran que los productos solo se vendan a adultos, cumpliendo con las regulaciones y ofreciendo conveniencia en áreas de alto tráfico. Escala tu operación instalando estas máquinas en múltiples ubicaciones estratégicas para maximizar el alcance y los ingresos adicionales. Inicia con una inversión inicial desde $500 para aprovechar este mercado en crecimiento. Ventajas. Cumple con las normativas de venta de productos para adultos. Amplía tu alcance y aumenta las ventas en áreas concurridas. Y simplifica la operación con un sistema automatizado y seguro para el consumidor. Máquinas de lavandería portátiles. Comienza tu servicio móvil de lavandería con máquinas plegables que facilitan la recogida y entrega de ropa limpia. Ideal para clientes ocupados que buscan máxima conveniencia. Inicia con una inversión desde $300 en estas máquinas plegadoras de ropa para ofrecer un servicio eficiente y valorado por su tiempo. Ventajas. Ofrece un servicio conveniente para clientes ocupados. Minimiza los tiempos de espera con operaciones eficientes y escalabilidad en la implementación del servicio en diversas ubicaciones. Emboss de números en tarjetas. Iniciar un negocio de emboss manual de números en tarjetas de plástico ofrece una solución personalizada para negocios locales y eventos. Estas máquinas especiales permiten crear tarjetas de membresía y descuento de forma rápida y eficiente. Ideal para pequeñas empresas que prefieren opciones de impresión flexibles y económicas. Proporciona un servicio solicitado por tiendas, cafeterías, gimnasios, salones de belleza y organizadores de eventos, agregando valor a sus operaciones diarias y promocionales. Con un costo inicial asequible desde $150, este negocio es accesible y rentable para nuevos emprendedores.